Música Estoy muy contento, soy el preste mayor de todo lo que significa el folclore en Iquique Tenemos un folclore acá en la ciudad de Iquique que gracias a la alcaldía o gracias a la municipalidad de Iquique nos ha dado la posibilidad de poder ampliar un poco más en relación al folclore boliviano sin embargo también de alguna manera con estos videoclips generamos algo de lo que significa dentro de las redes sociales el desarrollo de la ciudad de Iquique en relación al turismo Yo invito a toda la vecindad, a toda la comunidad boliviana a participar del 6 de agosto porque vamos a tener un pasacalle amplio, grande donde vamos a participar por lo menos alrededor de unas 15 fraternidades y que va a ser bastantes horas para disfrutarlo entonces quiero convocar, quiero invitar a todos los bolivianos que estamos ubicados en la ciudad de Chile y también a mis hermanos bolivianos que puedan venir a Iquique y disfrutar desde el océano tan lindo, el mar, la belleza de las playas Iquique es una ciudad con constante verano siempre verano, es lo más lindo que tiene Iquique y yo estoy agradecido de vivir en esta ciudad y bueno, invitarlos, como dice mi papá invitarlos para el 3 de agosto específicamente que va a ser exacto, la fecha donde vamos a celebrar y vamos a tener la oportunidad de compartir todos y poder estar disfrutando en esta tierra tan bonita que nos acoge a nosotros como bolivianos Muy contento de que se ha ido generando un espacio dentro de nuestra ciudad con una identidad propia, muy particular de nuestro país hermano con gente que está haciendo una inversión importante un aporte que tiene ganas de mejorar y nosotros hemos querido como municipio en conjunto con el gobierno que trabajamos muy de la mano especialmente con la gente del Ministerio de Economía con la gente del turismo y con el delegado presidencial de la región hacernos parte de sus actividades poder quizás convertir esto que en algún momento está situado en un barrio centro de la ciudad en algo mucho más potente y en algo que se convierta en un aporte porque entendemos todos que somos fanáticos y admiradores de los carnavales que tiene nuestro país hermano de Bolivia que podemos también en la ciudad disfrutar un poco de esto con la gente tanto que nos visita desde Bolivia que viene a estas actividades como con los propios residentes que tienen obviamente una pasión particular por el mundo artístico y cultural y por poder mostrar parte de sus costumbres barrio policiano con pasión a Moreno y por poder mostrar parte de sus costumbres